Selena Gomez rechaza un arreglo floral en forma de pene. ¿Quién dice? De acuerdo con el portal de noticias de TNC, un fanático que al parecer, ando obsesionado con la copa actriz y cantante, ordenó un costoso buque de flores en forma de órgano masculino. Sin embargo, el envío nunca se concretó y el hombre está siendo investigado. ¡Qué cosas, no! ...de Shannon de Lima, a quien no vemos en las redes sociales del boxeador desde el pasado 26 de junio, lo que podría indicar que la relación se terminó, algo que el canelo ni desmiente.